Bueno, a ver, explícame una cosa, Chim, ya sé que nos vamos a meter. Allá tiene también, bueno, el señor Hernán Secato está prendido la petaca ahí, ya en un ratito lo vamos a tener acá. Ah, es la misma. Exacto, a las nueve y media desde que arrancó Marcelino. Creo que hicieron una... ¿Fuiste vos o Julito con Mati? Hernancito, ¿vos o Julito fuiste con Mati a...? Ah, ahí está. ¿A dónde? No, fueron... ¿A dónde es que fueron? Perdón. Ah, la nos emperó. A Verona, a la casa de mi amigo Jesús y su familia. Y le estuvieron metiendo ahí desde temprano. Es que Jesús me dijo, veníte a tomar un mate cocido con leche y de paso cañazo. Hoy tenía que grabar para un auto. Mirá, el Chimi tuvo que pagar... Con auto ya juega Chimi. Tuvo que ir a pagar el viajecito. ¿Cómo está aquí? Claro. El Chimi tuvo que pagar hoy con una presencia... Capito San Javier, pero no todo es gratis, papá. No todo es gratis. Una presencia, mirá. Después te digo todo lo que aprendí sobre ese auto. Exacto, que si tiene airbags cortina. Y me invitó y le dije, no, no, no puedo. Y hoy se va a armar lindo, porque es todo el día. Y sí, ahí estamos viendo la... Sigan a solplay.oc, ¿eh? Vayan a seguir a solplay.oc. La nota que hicieron allí en el almacén Verona en el día de hoy. Que, claro, ellos... Referente de la caña con ruda, Chimi. Referente de la caña con ruda. Y vos sabés que después le puedo pasar a Belu, disculpa, porque fue algo muy... La gente me empezó a compartir todos sus familiares que han hecho de los pueblos de Emilia, de distintos lugares. Ese pariente, ese abuelo, ese tío, algunos ya no están, que iban con la motito, con la bicicleta, repartiendo caña con ruda. Porque también es algo muy que se comparte, ¿viste? Claro. La gente, por ahí, no te cobra. Claro. Mi abuela, me acuerdo que ya tenía para todos la caña con ruda. Es algo que se hace muy del amor y para compartir en familia o con sus seres queridos. Y lindas historias. Bueno, escúchame, Chimi, ¿cuántos tragos se tomas? Porque escuché que algunos dicen que hay que tomar siete tragos, otros dicen tres tragos, otros dicen un trago largo. El tema de la caña con ruda hoy lo vamos a explicar, pero es... Ahí sobre los tragos, sobre los orvos y sobre la historia hay tantos como personas en el mundo. Bien, o sea que es como que se te cante vos. La más tradicional de todas son siete sorbitos o tres tragos. Siete sorbitos. Siete sorbitos ahí de piquitos. ¿Tres tragos tuyos o tres tragos míos? O tres tragos. Claro, porque depende de la persona. Claro. Yo le di siete piquitos. Si yo le doy tres tragos, como le doy al porrón a la tardecita en verano, ¿sabes qué? Yo le voy a dar tres tragos. También hay gente que lo toma siempre. Claro, porque lo podés vos tener en tu casa y... Después está la famosa que hay que escupir una parte, devolverle la pachamama. Ah, bueno. Acá está complicado con la alfombra. Hay muchas cosas de... Escupí ahora, vos escupí. Hay que escupir. Sí. Así lo dice la tradición. Queremos salvaje cuando venga, bueno, la tercera, ¿qué va a ser? La de miel de este lugar del almacén Verona está muy buena. La de miel está muy buena y pasa el tema que después, claro, cuando te das cuenta y te va arrestando los jugadores en la cabeza... Claro. Termina nada. Claro, porque la de miel encima es más dulzona, entonces vos te confías más. Termina jugando con tres. Vas más confiado. Sí. Y después tiene una más picante y esa es brava. Brava. Claro. ¿Será esta? ¿Me pasa la...? Sí, te la paso. Ahora, yo digo, la caña con ruda finalmente termina siendo como un remedio casero. Sí, si le mostramos algo ahí. Algo así. ¿Por qué? Porque arranca agosto. El famoso julio los prepara y agosto se los lleva. Sí, sí. Entonces era una manera que tenían de combatir. Imagínate que... ¿Para qué es desarrollar ahora? Sí, lo desarrollamos ahora. Vamos a hacer una copa y se me fue Marcelito. Lo vamos a presentar al Chimi Santa Fe, si no le cantamos. El Chimi con que vendrá hoy. El Chimi, oh yeah. Chimi es, Chimi es, alguien que te bancará. La historia de Santa Fe, mejor que nadie, te va a entender. Perfecto. El Chimi nos cuenta. Perfecto, chicos, ya está. Sí, tan sencillo como es. O sea, que cuando no te Marcelich lo hacemos nosotros y se termina todo y chao. Bueno, contanos la historia de la caña con ruda. La caña con ruda es, a ver, el día de la Pachamama. La Pachamama es más una palabra del altiplano, el Alto Perú, algo que viene de hasta preincaico, se puede decir. Pero más de aquel lado, lo que es el noroeste, Bolivia, Perú, Chile. Sí, es más de aquel lado. Lo que nosotros tenemos acá es como una especie de fusión entre la Pachamama y lo de la caña con ruda. Bien. Son diferentes los procedimientos. La Pachamama es como que por ahí hacen ofrendas a la tierra, hacen un hueco, depositan alcohol, comida, un poco de todo, después solo tapan. Una ofrenda a la madre tierra. Una ofrenda a la madre tierra. Lo que pasa es que la tierra, el sol, la luna, es algo que se repite en la mayor parte de las culturas y la mayor parte de las culturas que tampoco tuvieron contacto entre sí. Claro. Ejemplo, templos del sol y la luna y en los aztecas hubo los mayas, los incaicos, los romanos lo tienen, los egipcios lo tienen, en la parte de Asia también lo tienen, te quiero decir. Claro, hay algo que los unifica pero sin haber intercambiado. Todos saben que viven en un lugar que probablemente sea la tierra o como la llame cada uno la tierra y después tiene el tema del sol, la luna, los astros y demás. Pasa que también ponele, capaz que nada que ver por dónde me voy, pero ¿cuántas generaciones humanas han pasado sin saber lo que era el sol? Porque después con el paso de los años la ciencia te dijo que es una estrella, que está en un sistema solar y todo, la mar en coche, pero hace cuánto? Vos podías flashearla que era un dios. ¿50 años ponele que la ciencia terminó eso? No, ¿cómo 50 años? ¿Más? ¿100 años? ¿Qué sol es el sol? No, Santi. Y bueno, el sistema solar, ¿pero cuánto? ¿100? 50 años, amigo. 50 años tiene tu viejo. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. 100, ponele. El año pasado. No, más, 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 amigo. No, no, más. Pero que se conoció públicamente. Ya cuando llegan a América, ya cuando llegan a América. Bueno, 150, Chimmy. Sí, porque imagínate que a la luna, ¿cuándo fueron? Ya empezamos desvariando. No, pero bueno, ponele que sí, ponele que mientras más atrás vas, era otra la concepción que tenían. Claro. O sea, entendían como un dios, digamos. Aparte vos ves que está la luna y está el sol y son los dos de casi el mismo tamaño, lo veían. Es que si vos no, vos pensás que si vos no tuvieras la explicación científica de todo, si vos no tuvieras Google, el mundo es muy flashero. Es muy flashero. Nuestro planeta es muy flashero. ¿Cómo puede ser que cae agua del cielo? No, no, muy flashero. ¿Y cómo puede ser que después sale el sol y después la nube y que la luna y que se oscurece y que se aclara? Los rayos. Una locura. Por eso también el de Zeus. Y los romanos ya estaban re avanzados. O sea, ya está hablando los romanos que tienen acueductos, puente, un coliseo que le meten agua para hacer batallas navales, un estadio como el coliseo. Imagínate que se te aparezca el arco iris y vos no sabés qué es el arco iris, no sabés el fenómeno que hay detrás. Parece una magia. Ese es el, claro. O la famosa, y bueno, la de Zeus. Mágica. Los babos iban caminando, ponen los romanos, los griegos. Iban caminando. Un día de tormenta. Llegó el Pebe que a un árbol lo parte un rayo y lo hace peluca en tres segundos. Un árbol que es algo grande. Es algo más grande. O el trueno. El trueno parece un... Está caliente. Alguien que está enojado. Dios está re caliente, hicimos algo mal. Se enojó San Pedro. Y así con todo. Y con la marea, y que si la ola está re grande, y hay alguien que maneja eso, que es Poseidón, y bueno. Cuestión. Bueno, de este lado, en Sudamérica, con la Pachamama, la parte del altiplano tiene otro tipo, como te digo, de festejo. Sí. Y acá es como que lo tienen unificado. Es la parte como del altiplano. Además, acá hay un montón de quintas de bolivianos y demás. Acá en el norte de la ciudad de Santa Fe, como que traen cosas de allá. Y acá la parte de los abonígeres, los nativos originarios, más relacionados a los guaraníes, a los huaycurúes, y todos los que estaban acá, que bueno, que tomaban un tipo de brebaje. Con plantas y algo que sería algo parecido a lo que nosotros tenemos ahora como la caña, pero acá no había llegado la caña. La caña es por el tema de la caña de azúcar, que lo traen los europeos. O sea que tener alcohol a través de la caña de azúcar es algo que seguramente porque lo introdujeron los europeos. Ellos habrán tomado otro brebaje, los nativos originarios, con algo que sacaron de la naturaleza y otra planta. Porque la ruda tampoco de acá. Claro. La traen los europeos. Tanto la caña como la ruda, la traen los europeos. El tema es que ellos vienen, sobre todo los jesuitas, que son los que más, los franciscanos, los jesuitas, que más se adentran en el mundo de los nativos. Y ahí ven que los vagos toman algo, que lo toman en esta fecha, porque claro, se morían de frío. Entonces tomaban algo fuerte para combatir todos los males. Entonces, claro, acá los jesuitas, los franciscanos, pero sobre todo los jesuitas, empiezan a adaptar esas costumbres que tenían los nativos con los métodos que ellos podían lograr. Es decir, la caña de azúcar, tomar una destilación, destilarlo, destilar la caña. Claro. Y ahí mezclan, ¿me entendés? Lo que hacían los guaraníes y todas las tribus con lo que ellos sabían y hacen lo de la caña con ruda. Y lo empiezan también a tomar los nativos, porque los jesuitas es como que también le iban enseñando sobre artes y oficios, malo, que sabían los nativos por su lado, pero le empiezan a enseñar obviamente el tema del catolicismo, le empiezan a introducir su cultura a los nativos, pero hay una sinergia, hay una especie de mezcla. Termina siendo como una fusión. Una fusión, se termina fusionando. Lo que uno enseña también aprende del otro lado y así. Entonces, claro, es como que acá el tema de la Pachamama se mezcla con la parte del litoral, de los guaraníes y demás, la parte del sur de Brasil, de Paraguay, del noroeste argentino. Y bueno, es como que ya lo llamamos el día de la Pachamama y tomamos acá lo que acá en el altiplano se tomaba esto. Claro. Pero ahora capaz que sí. Claro. Es como que se misturó todo, también Argentina una mezcla de cosas. Y bueno, es eso. Es eso y después hay un montón de formas de tomarlo. En el Chaquito, alrededor del Chaquito, el Chaquito pertenece a Montevera. Es una localidad, un municipio hoy en día, Montevera, con muchos parajes. Está el Chaquito, Ángel Gallardo, Montevera mismo y así un montón más. La costa de Montevera y eso. Entre todos juntan una municipalidad. Y ahí está lleno de quintas de bolivianos y demás que trabajan en esa zona. Y yo creo que ahí hubo una mezcla de cosas, además, y hace que hoy en día el Chaquito, no sé si tiene la fiesta provincial, que es la que se hace ahí, de la caña con ruda, por ejemplo. Che, pregunto, quizás, no lo saben, yo no lo sé, por ejemplo. ¿Hay algo, una bebida similar a la caña con ruda que cumpla la misma función o que tenga la misma...? A mí me parece que es una bebida blanca. Claro, una bebida blanca con algún tipo... El tema de la ruda es fuerte, esto se hace con ruda macho, pero después también... Porque viste que lo famoso es la caña con ruda, pero ¿hay otra bebida que también alguno tenga cierta creencia de fondo con que corta maleficios y demás? Acá lo hacían en este momento porque era donde venía el frío y se dan cuenta, los nativos, que se morían una banda. Entonces, por eso tomaban algo. No sé cómo lo lograban, capaz que lo hacían con una especie de salvia del árbol, lo metían con unas plantas, hacían un brebaje que habrá sido una bruja casera de la selva, que se lo tomaban y con eso... A mí me suena que es como cuando te tomás, viste, una tapita de Fernet cuando estás mal de la panza, que te agarrás un pedo barbaro. Habrán fermentado muchas plantas y tomaban ese brebaje. Claro, después acá le habrá dado asco tomar eso a los jesuitas, por ejemplo, y dijeron, nos podemos hacer esto con la caña destilada, hacemos la caña, una especie de grapa, le metemos la ruda macho. Después hoy en día podés tomar con ruda macho, con ruda hembra, hay un montón de variedades. Bueno, le agregan miel ahora también, más suavecito. Hay algunos que le agregan la misma hoja de cannabis. Bueno, dice que tenés que tomarla en ayunas. En ayunas, yo no lo tomé en ayunas. Bueno, yo la voy a tomar y estoy en ayunas, tomé mate. Nada más. Yo hago ayuno intermitente. ¿Pero todavía no comiste nada? Todavía no. ¿Y cuándo dejaste de comer? Anoche. ¿A qué hora? A la noche, a las nueve. Pero a mí, ¿eso te hace bien? Lo hago hace un montón y por ahora no morí. No, que no es el tema morir. Y ahora voy a chupar en ayuno, digamos. Bueno, está bien. Bueno, ¿cuántos tragos son entonces? ¿Ah, sí? Dale... A este no le voy a dar, Chimmy. No, 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 eso serían como tres. Tres tapitas. Tres tapitas de esas. Tres tapitas. ¿Tres tapitas de esas? Conducí mientras tanto. Pero no es tan... Se ponen pedo la hora. Ay, Laura, Laura va tomando la primera tapita. Se está por subir la primera tapita y a ver cómo le acciona. Tres tapitas me voy a tomar. Tres tapitas. Tres tapitas, simplemente. Vamos con la primera, dale. Ahí está. Tapate la nariz. Hace así como el bebé. Adentro, Zamba. Espera, amiga. Te sale después por los poros esto. Ay, qué rico aquí. Mirá, mirá cómo le cambió la cara. Mirá, mirá cómo... De pico, eh. Amiga, lo hace... Oh, está fuerte. Hace 100 años hacen esa... O sea, la tienes ya atada del pie, lo de... Bueno, tres de estas tapitas hacen el calor que tengo, chicos. Me tomé una recién. Vamos de nuevo. ¿Querés que ponga el aire en 18, Laura? Oh. Estás haciendo fuerza con la cara. Vamos, vamos, vamos. Mucha fuerza con la cara, Laura. Faltan dos tapitas. Tomaste una hasta ahora. No me curo. Aparte, claro, con esto te va a curar. Tomaste una hasta ahora, Laura. Y dale, eh. No, tomaste una. Va a la tercera. La primera no valía porque era de prueba. ¿Cómo de prueba? ¿Cuántas querés que me... Tengo que conducir hasta las 4 de la tarde? Después tengo que bancármelo a Benito. Vos estás en bichada. Vos estás en bichada. Se pundre todo. Vos estás en bichada. Tomate una más por si acaso. Voy por la tercera. Yo tomaría... Esta es la segunda, Laura. Esta es la segunda. A ver, pasame la botellita. Y ya que estamos... Yo por si acaso. Esta tiene miel. Ah, y esta es la de miel, entonces. ¡Oh, chicos! Es dulce. Pero es súper dulce. Es rica esta la de miel. Están diciendo el nombre de un boliche y ahí dicen que no te quejabas. En Pueblito. Qué hermoso dentro ese. Pero va, Chimi. Ah, le mandó de pico. No, Chimi de pico, de pecho. Se escucha que traga, ¿no? Chimi va como 7 o 8 tapitas va. ¿Cuántas veces tomaste calla con Rudolf? Ya se vio Chimi, Guale, ¿eh? ¿Querés...? Ya te vimos, Chimi. Chicos, pero... ¿Estamos laburando? Dame a mí, dame a mí. Pero esto es cultural, amiga. Esto es cultural. Es más, hoy el tachero que me buscó para ir a la mañana a hacerlo del auto... Che, pero qué rica esa caña. ¿Qué es rica? La más rica que probé. Ah, esta es la de miel. Sí, es rica. Es de miel. Está buena, boludo. Me buscó el tachero y me dice... Tampoco para sentarte a mirar un partido con esto, pero... Es cultural. El tachero me dice, ¿ya tomaron su cañita con Ruga? ¿Son tres? Tres, dale, tres de eso. Claro, tres así son. O siete de piquitos. Estamos... Tres, dale, tres así son.